Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 3 de septiembre. Jeremías, capítulo 31. En aquel tiempo, afirma el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor. El pueblo que escapó de la espada ha hallado gracia en el desierto. Israel va en busca de su reposo. Hace mucho tiempo, se me apareció el Señor y me dijo, Con amor eterno te he amado. Por eso te sigo con fidelidad, oh virginal Israel. Te edificaré de nuevo. Sí, serás reedificada. De nuevo tomarás panderetas y saldarás a bailar con alegría. Volverás a plantar viñedos en las colinas de Samaria. Y quienes se los planten, gozarán de sus frutos. Vendrá un día en que los sentinelas gritarán por las colinas de Efraín. Vengan, subamos a Sion, al monte del Señor nuestro Dios. Así dice el Señor. Canten jubilosos en honor de Jacob. Griten de alegría por la mejor de las naciones. Hagan oír sus alabanzas y clamen. Salva, Señor, a tu pueblo. Salva al remanente de Israel. Yo los traeré del país del norte. Los reuniré de los confines de la tierra. Volverá una gran multitud. Entre ellos vendrán ciegos y cojos, embarazadas y parturientas. Entre llantos vendrán, y entre consuelos los conduciré. Los guiaré a corrientes de agua por un camino llano, en el que no tropezarán. Yo soy el padre de Israel. Mi primogénito es Efraín. Naciones, escuchen la palabra del Señor, y anuncien en las costas más lejanas, El que dispersó a Israel, lo reunirá. Lo cuidará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor rescató a Jacob. Lo redimió de una mano más poderosa. Vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sion. Disfrutarán de las bondades del Señor, el trigo, el vino nuevo y el aceite, Las crías de las ovejas y las vacas. Serán como un jardín bien regado, y no volverán a desmayar. Entonces las jóvenes danzarán con alegría, y los jóvenes junto con los ancianos. Convertiré su duelo en gozo, y los consolaré. Transformaré su dolor en alegría. Colmaré de abundancia a los sacerdotes, y saciaré con mis bienes a mi pueblo. Afirma el Señor. Así dice el Señor. Se oye un grito en Ramá. Lamentos y amargo llanto. Es Raquel, que llora por sus hijos, y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Así dice el Señor. Reprime tu llanto. Las lágrimas de tus ojos. Pues tus obras tendrán su recompensa. Tus hijos volverán del país enemigo. Afirma el Señor. Se vislumbra esperanza en el futuro. Tus hijos volverán a su patria. Afirma el Señor. Por cierto, he escuchado el lamento de Efraín. Me has escarmentado como a un ternero sin domar. Y he aceptado tu corrección. Hazme volver y seré restaurado. Porque tú, mi Dios, eres el Señor. Yo me aparté, pero me arrepentí. Al comprenderlo me di golpes de pecho. Me siento avergonzado y humillado porque cargo con el oprobio de mi juventud. ¿Acaso no es Efraín, mi hijo amado? ¿Acaso no es mi niño preferido? Cada vez que lo reprendo, vuelvo a acordarme de él. Por él mi corazón se conmueve. Por él siento mucha compasión. Afirma el Señor. Ponte señales en el camino. Coloca marcas por donde pasaste. Fíjate bien en el centero. Vuelve, virginal y cerra él. Vuelve a tus ciudades. ¿Hasta cuándo andará cerrante, hija infiel? El Señor creará algo nuevo en la tierra. La mujer regresará a su esposo. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Cuando yo cambie su suerte, en la tierra de Judá y en sus ciudades, volverá a decirse, Monte Santo, morada de justicia, que el Señor te bendiga. Allí habitarán juntos Judá y todas sus ciudades, los agricultores y los pastores de rebaños. Daré de beber a los sedientos y saciaré a los que estén agotados. En ese momento me desperté y abrí los ojos. Había tenido un sueño agradable. Vienen días, afirma el Señor. En que con la simiente de hombres y de animales sembraré el pueblo de Israel y la tribu de Judá. Y así como he estado vigilándolos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y para traer calamidad, Así también habré de vigilarlos para construir y plantar, afirma el Señor. En aquellos días no volverá a decirse, Los padres comieron uvas agrias, y a los hijos se les destemplaron los dientes. Al contrario, al que coma uvas agrias, se le destemplarán los dientes, es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. Vienen días, afirma el Señor. En que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo. Afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano. Conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad, y nunca más me acordaré de sus pecados. Así dice el Señor, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso. Quien estableció el sol para alumbrar el día, y la luna y las estrellas para alumbrar la noche. Y agita el mar para que rujan sus olas. Si alguna vez fallaran estas leyes, afirma el Señor. Entonces la descendencia de Israel ya nunca más sería mi nación especial. Así dice el Señor, si se pudieran medir los cielos en lo alto, y en lo bajo, explorar los cimientos de la tierra. Entonces yo rechazaría a la descendencia de Israel por todo lo que ha hecho. Afirma el Señor. Vienen días. Afirma el Señor. En que la ciudad del Señor será reconstruida. Desde la torre de Hananel hasta la puerta de la esquina. El cordel para medirse extenderá en línea recta. Desde allí, hasta la colina de Gareb. Y luego girará hacia Goa. Y todo el valle donde se arrojan los cadáveres y las cenizas. Y todos los campos. Hasta el arroyo de Cedrón. Y hasta la puerta de los caballos. En la esquina oriental. Estarán consagrados al Señor. Nunca más la ciudad será arrancada ni derribada. Jeremías, capítulo 32. Esta es la palabra del Señor. Que vino a Jeremías en el año décimo del reinado de Sedequías en Judá. Es decir, en el año dieciocho de Nabucodonosor. En aquel tiempo, el ejército del rey de Babilonia mantuvo sitiada a Jerusalén. Y el profeta Jeremías estuvo preso en el patio de la guardia del palacio real. Sedequías, el rey de Judá, lo tenía preso y le reprochaba. ¿Por qué andas profetizando, así dice el Señor? Andas proclamando que el Señor dice. Voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia. Y él la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los babilonios. Sino que será entregado en manos del rey de Babilonia. Y tendrá que enfrentarse con él cara a cara. Además, dices que el Señor afirma. Nabucodonosor se llevará a Sedequías a Babilonia. Y allí se quedará hasta que yo vuelva a ocuparme de él. Y también, si ustedes combaten contra los babilonios, no vencerán. Jeremías respondió. La palabra del Señor vino a mí y me dijo. Hanamel, hijo de tu tío Salún, vendrá a pedirte que le compres el campo que está en Anatot. Pues tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. En efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hanamel vino a verme en el patio de la guardia y me dijo. Compra ahora mi campo que está en Anatot, en el territorio de Benjamín. Ya que tú tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. Entonces comprendí que esto era palabra del Señor. Y le compré a mi primo Hanamel, el campo de Anatot, por 17 monedas de plata. Reuní a los testigos, firmé la escritura, la sellé y pagué el precio convenido. Luego tomé la copia sellada y la copia abierta de la escritura con las condiciones de compra. Y se las entregué a Baruc, hijo de Nerías y nieto de Maseías, en presencia de Hanamel, de los testigos que habían firmado la escritura, y de todos los judíos que estaban sentados en el patio de la guardia. Con ellos como testigos, le ordené a Baruc, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Toma la copia sellada y la copia abierta de esta escritura, y guárdalas en una vasija de barro, para que se conserven mucho tiempo. Porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, de nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos en esta tierra. Después de entregarle la escritura a Baruc, hijo de Nerías, ore al Señor. Ah, Señor mi Dios, Tú, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso, has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Muestras tu fiel amor a multitud de generaciones, pero también castigas a los hijos por la iniquidad de sus antepasados. Oh, Dios grande y fuerte, Tu nombre es el Señor Todopoderoso. Tus proyectos son grandiosos y magnificas tus obras. Tus ojos observan todo lo que hace la humanidad, para dar a cada uno lo que merece, según su conducta y los frutos de sus acciones. Tú hiciste milagros y prodigios en la tierra de Egipto, y hasta el día de hoy lo sigues haciendo, tanto en Israel como en todo el mundo. Así te has conquistado la fama que hoy tienes. Tú, con gran despliegue de poder y con milagros, prodigios y gran terror, sacaste de Egipto a tu pueblo. Le diste a Israel esta tierra, donde abundan la leche y la miel, tal como se lo habías jurado a sus antepasados. Pero cuando entraron y tomaron posesión de ella, no te obedecieron ni acataron tu ley, ni tampoco hicieron lo que les habías ordenado. Por eso les enviaste toda esta desgracia. Ahora, las rampas de ataque han llegado hasta la ciudad para conquistarla. A causa de la espada, el hambre y la pestilencia, la ciudad caerá en manos de los babilonios que la atacan. Señor, todo lo que habías anunciado se está cumpliendo, y tú mismo lo estás viendo. Señor mi Dios, a pesar de que la ciudad caerá en manos de los babilonios, tú me has dicho, cómprate el campo al contado en presencia de testigos. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Por eso, así dice el Señor. Voy a entregar esta ciudad en manos de los babilonios y de Nabucodonosor, su rey, y él la capturará. Y los babilonios que ataquen esta ciudad, entrarán en ella, y le prenderán fuego, así como las casas en cuyas azoteas se quemaba incienso a Baal, y para provocarme a ira, se derramaban libaciones a otros dioses. Porque desde su juventud, el pueblo de Israel y el de Judá, no han hecho sino lo malo delante de mí. El pueblo de Israel no ha dejado de provocarme a ira con la obra de sus manos, afirma el Señor. Desde el día en que construyeron esta ciudad hasta hoy, ella ha sido para mí motivo de ira y de furor. Por eso la quitaré de mi presencia, por todo el mal que han cometido los pueblos de Israel y de Judá. Ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes y sus profetas, todos los habitantes de Judá y de Jerusalén. Ellos no me miraron de frente, sino que me dieron la espalda. Y aunque una y otra vez les enseñaba, no escuchaban ni aceptaban corrección. Colocaban sus ídolos abominables en la casa que lleva mi nombre, y así la profanaban. También construían altares a Baal, en el valle de Ben-Inon, para pasar por el fuego a sus hijos e hijas en sacrificio a Moloc. Cosa detestable que yo no les había ordenado, y que ni siquiera se me había ocurrido. De este modo hacían pecar a Judá. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de esta ciudad que, seguro ustedes, caerá en manos del Rey de Babilonia, por la espada, el hambre y la pestilencia. Voy a reunirlos de todos los países, a donde en mi ira, furor y terrible enojo, los dispersé, y los haré volver a este lugar para que vivan seguros. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman, para su propio bien y el de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Señor, pondré mi temor en sus corazones, y así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos, y con todo mi corazón y con toda mi alma, los plantaré firmemente en esta tierra. Así dice el Señor, Tal como traje esta gran calamidad sobre este pueblo, yo mismo voy a traer sobre ellos todo el bien que les he prometido. Se comprarán campos en esta tierra, de la cual ustedes dicen, Es una tierra desolada, sin gente ni animales, porque fue entregada en manos de los babilonios. En la tierra de Benjamín, y en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, de la región montañosa, de la llanura y del Negev, se comprarán campos por dinero, se firmarán escrituras, y se sellarán ante testigos, afirma el Señor, porque yo cambiaré su suerte. Jeremías, capítulo 33 La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó, y la estableció con firmeza. Clama a mí, y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad, y de los palacios de los reyes de Judá, que van a ser derribados para levantar defensas, contra la espada, y contra las rampas de asalto. Los babilonios vienen para atacar la ciudad, y llenarla de cadáveres. En mi ira y furor, he ocultado mi rostro de esta ciudad. La heriré de muerte, a causa de todas sus maldades. Sin embargo, les daré salud, y los curaré. Los sanaré, y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel, y los reconstruiré como al principio. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí motivo de gozo, y de alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. Se enterarán de todo el bien que yo le hago, y temerán y temblarán por todo el bienestar, y toda la paz que yo le ofrezco. Así dice el Señor. Ustedes dicen que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá, y en las calles de Jerusalén, que están desoladas y sin gente ni animales, se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría, el canto del novio y de la novia, y la voz de los que traen a la casa del Señor, ofrendas de acción de gracias, y cantan. Den gracias al Señor Todopoderoso, porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como al principio. Así dice el Señor Todopoderoso, En este lugar que está en ruinas, sin gente ni animales, y en todas sus ciudades, de nuevo habrá pastos, en donde los pastores, harán descansar a sus rebaños. En las ciudades de la región montañosa, de la llanura y del Negev, en el territorio de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, las ovejas volverán a ser contadas por los pastores. Dice el Señor, Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel, y a la tribu de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo, haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo, y Jerusalén morará segura, y será llamada así. El Señor es nuestra justicia.